Avance informativo en Teleantioquia Noticias Los habitantes de Pueblo Viejo y otros sectores de La Estrella se quejan de la calidad del agua, dicen que llega turbia y que algunos niños han registrado problemas estomacales. Desde la Administración Municipal señalan que llegará agua potable de empresas públicas de Medellín a La Tablaza y a Pueblo Viejo en La Estrella. Las autoridades capturaron a ocho presuntos integrantes de una red que se dedicaba a la comercialización de oro y se exportaba de forma ilegal hacia Emiratos Árabes y Estados Unidos y obtenían ganancias por alrededor de 88 mil millones de pesos. Este material era extraído de minas a cielo abierto ubicadas en el sur de Bolívar y en el Bajo Cauca antioqueño. El Consejo de Estado tumbó el nombramiento de José Medardo Prieto, designado por el presidente Gustavo Petro como miembro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. Con el fallo, el alto tribunal hecha por tierra cuatro nombres que habían sido designados por el jefe de Estado para ocupar esta entidad técnica. 70 envigadeños fueron beneficiados con prótesis dentales removibles, parciales y totales. En esta primera etapa se postularon 670 personas y se espera beneficiar a 100 de ellas. Sigue avanzando en Nacional Inter, clubes de tiro con arco en el campo suramericano de la Unidad Deportiva de Belén. La competencia que reúne a los mejores arqueros del país cuenta con la representación de más de 150 deportistas de 18 ligas de nuestro territorio nacional. En octubre se celebra Halloween y el INVIMA hace recomendaciones para el consumo de dulces y otros alimentos. Recuerda que el consumo excesivo de dulces en la noche puede afectar la salud de los menores. Es importante tener en cuenta al momento de realizar la compra de los productos que sean en establecimientos autorizados y revisar la fecha de vencimiento. Es fundamental que todos los productos tengan el registro sanitario o el permiso sanitario del INVIMA.